A lo largo de nuestra vida podemos pasarnos 23 años aquí durmiendo. O eso es lo que le gustaría a mucha gente, porque mientras unos necesitan muchas horas para descansar, otros en cambio están bien con solo unas pocas horas de sueño. Depende, cinco horas, no duermo más. Yo muchas duermo, todas las que quiero duermo. Siete, ocho, depende, pero vamos. Lo mismo duermo tres que no duermo ninguna. Me paso la noche que no duermo. Pues entre ocho, siete más o menos, depende del día. Dicen que Leonardo da Vinci dormía solo 15 minutos, pero cada cuatro horas. Según los médicos puede ser igual de saludable dormir ocho horas que cinco o seis. Lo que sí nos recomiendan es dormir una pequeña siesta. La siesta es recomendable, pero no más de media hora y no acostándose. Es decir, la siesta con pijama, orinal y Padre Nuestro, como decía Cela, no. Hay que hacer una siesta reparadora de no más de 30 minutos, y es verdad, porque eso mejora la capacidad de atención posterior por la tarde. Y incluso la productividad, incluso los japoneses lo han obtenido. Para hacer del sueño un descanso reparador, se aconseja realizar una serie de rutinas a diario para que el cerebro se prepare para desconectar. Erirse a la cama debe ser, como digo, un acto litúrgico. Hay que tener una serie de conductas, pues por ejemplo, tomarse un vaso de leche, ponerse el pijama, a la cama se va a dormir, ni se va a leer, ni se va a oír la radio, ni se va a oír la televisión. Y con la menor cantidad de luz posible, porque la luz estimula al cerebro, entonces duerme mal. Conseguir un buen sueño ayuda a regenerar nuestras células, a mejorar nuestro intelecto e incluso a mantener un peso adecuado.